Hola, bienvenidos a todos en esta jornada de Bioinsumos organizada por el INTA Famaillá y agradecerles por su tiempo, por su espacio, un agradecimiento no solo al accidente y por supuesto los disertantes de nuestra casa, Daniel Kirbaun y Claudia Funi de la área Famaillá como así también Emilce Viruel del IAC de Leales, Carolina Pérez Brandán de INTA Salta y se va a sumar pronto la ingeniera María Correa, una gente de INTA Famaillá de muchos años de trabajo en el área de suelo y hoy que nos va a dar su experiencia como productora de caña orgánica. También agradecemos a autoridades de nuestro centro regional como la Sociedad Gaby Marchelo que coordina también la mesa de agroecología a nivel provincial y aquellos también que están formando parte de la mesa y de las actividades conjuntas en el área de Bioinsumos con el INTA Famaillá agradecemos la atención a esta jornada. Por supuesto no solo vamos a hablar de Bioinsumos sino también como está en el programa definido temas relacionados a una mirada integral sobre la microbiología del suelo en sistemas ganaderos y cómo mejoramos la biología y la salud biológica de los suelos en sistemas agrícolas con el manejo de coberturas de suelo. Y finalmente la ingeniera María Correa nos va a dar una semblanza de y la experiencia y los resultados del manejo de caña orgánica con varios años de experiencia ya en un sistema de producción extensivo prácticamente como el cultivo de caña de azúcar. Así que bueno, le paso la palabra a María que va a ser uno de los organizadores de esta jornada como también el ingeniero Héctor Sánchez que va a tener el rol de moderador y bueno, tratando de que le saquemos el máximo provecho a esta jornada. Gracias nuevamente. Bueno, buenos días. Gracias a todos por acompañarnos en esta jornada. La idea de esta jornada surge desde la mesa de producción sustentable de la provincia. Desde el año pasado ya se han comenzado a hacer trabajos desde Zoom referidos a los dos insumos como en el caso que se ha presentado promotores de crecimiento y el tema de lombrices. Bueno, queremos hacer también alusión a que mañana es el día de conservación del suelo que ha sido declarado en 1963, cuya función de ese día es concientizar al cuidado del suelo y generar todas las tecnologías para conservar la vida del suelo, la salud del suelo, que es un recurso finito, está formado por microorganismos, por microfauna, que generan los nutrientes disponibles para las plantas. Y todo lo que se le agrega al suelo genera un impacto negativo en el suelo. Entonces la función de esto es promocionar todo lo que se está haciendo a nivel de investigación para que vaya el productor, donde se generan técnicas cuyo objetivo es la conservación y hacer un uso eficiente de los recursos naturales, para donde hacer un manejo integrado desde la biología del suelo, el agua del suelo y todos los insumos externos que se agregan al sistema para la conservación del ambiente, para mejorar la productividad en el tiempo, que sea sustentable el tiempo y la función es comunicar, educar y capacitar a todos los productores y a todos los que hagan uso del suelo y acompañar a los investigadores que están muy solos trabajando desde todas las instituciones, INTA, CONIC, universidades, que se están haciendo muchas actividades y muchos trabajos de investigación para aportar a la salud del ambiente y en este caso del suelo. Y bueno, agradecer a todos los que han aceptado y presentar sus trabajos y compartirlos a la comunidad. Muchas gracias. Le doy la palabra al ingeniero Sánchez que continúa. Bien, buen día a todos. Vamos a empezar con la primera presentación donde se van a referir a los extractos vegetales y el control biológico como estrategia de manejo de las plagas y frutas finas del NOA. Los disertantes son el doctor Daniel Quirván y la ingeniería Claudia Fugues. Daniel Quirván se graduó de ingeniero agrónomo en la Facultad de Agronomía de la UL. Realizó estudios de posgrado en la Universidad de Florida, en Estados Unidos, donde obtuvo el título de máster en horticultura, y en la Universidad de California, David, de Estados Unidos, donde obtuvo el doctorado en biología vegetal. Actualmente es investigador de INTA, con asiento en la experimental FAMAYA, y coordinador del Programa Nacional Hortaliza, Flores, Aromáticas y Medicinales de linda. Su trabajo está enfocado en la intensificación sostenible de los agroecosistemas hortícolas. Claudia Funes se recibió de ingeniería agrónoma también en la Universidad de la Facultad de Agronomía de la UL. Realizó estudios de posgrado en la Universidad de La Plata, Buenos Aires, donde obtuvo el título de máster en producción vegetal. Es investigadora del INTA, con asiento en FAMAYAM. Su trabajo está enfocado a la producción vegetal de los agroecosistemas hortícolas con enfoques sostenibles. Tienen 30 minutos a partir de ahora para empezar su exposición. Daniel, adelante. Claudia. Sí, buenos días. Vamos a hacer un cambio en la presentación. Voy a comenzar yo. Va a continuar, Daniel. Buenos días a todos. Es un gusto estar acá. Ahora. Ahora. ¿Se escucha ahí? Ahí se está escuchando. Listo. ¿Se ve la presentación? ¿Se ve? Listo. Bueno, como había dicho el ingeniero, el tema de esta presentación son los extractos vegetales y el control biológico como estrategia... ...de líneas de trabajos de... Claudia, disculpame. Por favor, dame medio minutito. Con respecto a las preguntas y comentarios de los participantes, vamos a hacer una primera charla, que es esta. Y después de esta charla va a haber una ronda de preguntas. Terminada esa ronda de preguntas y respuestas, al final se van a hacer las preguntas para los tres últimos disertantes. Disculpa la introducción. Perfecto. Bueno. Gracias. 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 ¿Estamos con problemas de audio? No se escucha. ¿Ahí se escucha? Eso se escuchó, pero de lo que iniciaste la presentación no se escuchó nada. ¿QUIEREN QUE LA BUENA PARA ATRA? ¿Perdón? Cierra la cámara de video A ver si ocupas menos Tengo que salir de la presentación No, no, no Apaga tu cámara A ver Y aparte poner en modo presentación de nuevo Sí, sí, aguantame dos segundos Ahí Y ahí está bien Está de nuevo Clau con la presentación A ver Pongo la primera parte Lo mismo es cortito, así que vamos a llegar bien Bueno, habíamos dicho ¿Se escucha bien ahí? Sí, sí, sí Listo Entonces, ¿qué son los bioinsumos? Habíamos dicho que los bioinsumos básicamente son productos biológicos formulados ¿Qué son los bioinsumos? 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 ¿Está saliendo sin audio o corta yo? ¿Otra vez? Sí, se corta mucho Se corta mucho Sí, sí, no, no se entiende nada No sé, bueno, si querés Daniel, comenzás hoy Yo me acopro, después veo si puedo conectarla de otro lado Bueno, no hay problema La Claudia está así Bueno, si quieren sigo yo, no hay problema Claudia está con un problema de audio Ahora Mariano va a tratar de solucionar Tendrías que dejar de compartir, Claudia Y así puedo compartir yo Bueno Arrancamos entonces con mi charla Muchas gracias Héctor por la presentación Bueno, esta charla se va a referir a los extractos vegetales Como estrategias para el manejo de arañuela roja en frutilla Es un trabajo conjunto entre el INTA, la experimental de Famaillá Y la facultad de agronomía y zootecnia de la UNT Esto va a incluir un temario consistente Primero vamos a ver la problemática de la arañuela roja en frutilla Los resultados de los ensayos con extractos vegetales De dos años, de 2019 y 2020 Y las conclusiones Con respecto a la problemática del control de la arañuela roja en frutilla Sabemos que la arañuela roja es una de las plagas claves del cultivo de frutilla Una de las más importantes del mundo Que causa entre un 25 y un 80% de cultivo El aumento de la temperatura global Y los prolongados periodos de sequía Favorecen la reproducción y la expansión de la plaga Clásicamente, esta plaga se ha controlado Con plaguicidas de síntesis química Y el uso irracional de los mismos Genera resistencia en la plaga La cual logra sortear la barrera del producto utilizado Es decir, en poco tiempo estos productos dejan de ser eficaces Para controlar la plaga Si no son usados de manera adecuada Por otro lado, hay pocos acaricidas disponibles Y con cortos tiempos de carencia Sabemos que la frutilla es un cultivo que se cosecha en nuestra región Prácticamente todos los días A partir de fines de mayo, junio Y por ese motivo, los productos para el control De cualquier plaga o enfermedad Debe ser de tiempo de carencia mínimo o cero Por otro lado, cada vez son mayores Las restricciones de los mercados Sobre la presencia de residuos químicos En frutas y hortalizas Y hay una creciente preocupación Por la salud de los trabajadores rurales Además, hay una creciente conciencia Sobre la contaminación de los recursos naturales Que comentó también recién Mari Quinteros en la introducción Y el impacto negativo de los plaguicidas De síntesis sobre la biodiversidad Además, Argentina suscribió A los objetivos de desarrollo Sostenible de la FAO Lo cual implica Reducir el impacto ambiental Y especialmente sobre los recursos naturales Y la biodiversidad Para conservar y recuperar el ambiente En frutilla, los daños por arañuela Bueno, son estos que estamos viendo acá en la foto Es una plaga que se alimenta del follaje Básicamente, se instala en la cara abaxial de la hoja Abajo de la hoja Y allí se reproduce Pone sus huevos Y teje una tela Como vemos en algunas de las fotos Y esa tela la protege Y le permite trasladarse Entre las hojas Produce esta, digamos, clorosis Por la succión, digamos, de los líquidos celulares Y, bueno, la hoja se va tornando clorótica O en algunos casos También adquiere un color rojizo Lo cual debilita la planta Y reduce la producción Bueno, en este marco Nosotros a través de los proyectos institucionales Estamos realizando una serie de ensayos Con extractos vegetales En este caso Estamos viendo los lotes experimentales De la estación experimental de Fama y Ya Trabajamos normalmente con la variedad San Andreas Porque es la más susceptible a la arañuela roja Y en el 2019 Hicimos un ensayo consistente En utilizar un testigo No químico Que fue agua Abamectina como testigo químico Y un extracto vegetal Derivado de la industria del limón El cual fue aplicado en tres concentraciones El mismo se aplicó tres veces Con intervalos Acá están las fechas de aplicación Intervalos de aproximadamente 10 días Y la metodología es Previa a las aplicaciones Se hace un muestreo de hojas Se extrae el folíolo central De la hoja de frutilla En muestras al azar Y se evalúa la densidad de arañuelas En esos folíolos Entonces eso nos da el dato inicial del ensayo Y después previo a las siguientes aplicaciones Se realiza el mismo muestreo Y al final también del ensayo Entonces esto nos va dando datos De cómo va variando el efecto De los tratamientos En las poblaciones de arañuela Acá a la izquierda Vemos la parte de abajo De una hoja de frutilla Muy atacada por arañuela Como está descolorida Y vemos las formas móviles Los adultos Por ejemplo de arañuela Y vemos algunos huevos Bueno, en este ensayo Vimos que en general Los tratamientos Reducen las poblaciones de arañuela Acá, por ejemplo Las concentraciones más altas Que son el tratamiento 2 Y el tratamiento 3 Son las que al final del ensayo Dieron los valores más bajos De arañuela Matieron con valores poblacionales Muy altos Y se lograron valores Los más bajos Digamos Por otro lado Bueno, el El químico Que es la Abamequina También Tuvo un buen desempeño Pero En el último tramo Del ensayo Hubo un aumento De la población Y el agua También redujo Las cantidades De Individuos En los foliolos Pero también Tendió a aumentar La última etapa Del ensayo Esto expresado De otra manera Acá Podemos ver La reducción De la población inicial De arañuela roja A través De los tratamientos Usadas por los tratamientos Entonces Tenemos La abamequina Que redujo La población inicial En un 25% El agua Entre un 60 Y un 70% El tratamiento 1 O sea La concentración Más baja De este extracto Vegetal Un valor Muy parecido Al agua Pero los tratamientos De mayor concentración Que figuran como T2 Y T3 Fueron Los que Fueron La población inicial De arañuela Entre un 90 Y un 100% Fueron 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 Los tratamientos Más Eficaces Esto demuestra El potencial Que tienen Que tienen Que tienen Estos productos En el año 2020 Hicimos otro ensayo Con extractos vegetales Esta vez Con un aceite Vegetal Derivado De la soja Les quería Comentar Que estos productos Son producidos Por distintas universidades Del país Y nos envían A nosotros Las muestras Para hacer Los ensayos O sea Que el origen De esto Es la academia Son nuestras universidades En el caso anterior En este ensayo Hicimos tres aplicaciones Con muestreos previos A cada una de ellas Comenzando en el mes 18 de agosto Y terminando El 11 de septiembre Normalmente Los periodos Los cuales hacemos Los ensayos Son estas fechas Que son los momentos Más secos del año Hay altas temperaturas Y es donde se producen Los mayores ataques De la arañuela roja En los cultivos De frutilla En la región Bueno También acá Utilizamos Tres concentraciones De este Aceite vegetal Derivado De la soja Y Podemos ver En este gráfico Los resultados Donde vemos Por ejemplo Cada barra Cada color Es una fecha De muestreo Que sería Inicial Después Antes de la Segunda aplicación Antes de la tercera Y El conteo Final Digamos Son las cuatro Barras que hay Para cada tratamiento Como podemos ver En el agua En el caso del agua Hubo No hubo un control Es decir Hubo un aumento De la población De arañuela A medida que se fueron Aplicando En las distintas fechas Se fue aplicando Solamente agua En el caso De abamectina Hubo un buen control Al comienzo Pero En el último tramo Las poblaciones Se dispararon Al igual que en el ensayo Anterior Con la concentración Más baja De este Extracto vegetal No hubo Ningún tipo De control Las poblaciones De arañuela Crecieron A pesar de las aplicaciones Pero Las Concentraciones Más altas Con la dos Y con la tres Las poblaciones Se mantuvieron Prácticamente Al mismo nivel Inicial Es decir Lograron Contener El aumento De la De la Reproducción Y de la expansión De la plaga Es decir Que hubo un efecto Importante Nuevamente De las concentraciones Más altas De este Extracto vegetal Diferente Al que mostramos En el ensayo Anterior Bueno Resumiendo Lo de las Digamos De todas Las fechas De todas Las aplicaciones De este último Tratamiento O sea El promedio De control De extracto Vegetal De soja Acá podemos Ver que Bueno Como dijimos Recién Las concentraciones Más altas Mantuvieron Muy bajo Los niveles De la plaga Por debajo Prácticamente Del umbral Económico Y no así Los demás Tratamientos Como conclusiones Podemos decir Que las concentraciones Más altas De extractos Vegetales Redujeron O mantuvieron Bajo Los niveles Poblacionales De arañuela roja Estudios Estudios En California Recomiendan Que en etapas Iniciales Del cultivo El umbral De control De arañuela roja Es 5 individuos O formas Móviles Por folíolo Mientras que En etapas De mayor Desarrollo Este umbral Puede subir De 15 A 20 Considerando Esta información Podríamos Concluir Preliminarmente Que las aplicaciones Tempranas Deberían Realizarse Con la concentración Más alta Es decir Para mantener Bajos O disminuir Los niveles Iniciales Y las aplicaciones Posteriores Con concentraciones Intermedias Porque tienen Una mayor Umbral Una mayor Tolerancia De arañuela En la plana El éxito De los mejores Tratamientos Radicaría En su capacidad Para frenar El aumento Del nivel Poblacional De la plaga En una época Del año Muy favorable Para las mismas Caracterizada Por altas Temperaturas Vientos Secos Baja Humedad Relativa Ausencia De lluvias Presencia De polvo En el ambiente Y depositándose Sobre el follaje Bueno Para concluir Este Los autores De este trabajo Somos Quien les habla Y la ingeniera Claudia Funes Nuestro Compañero Julio Vallejo Fallecido Hace muy poco Tiempo A quien Le teníamos Un cariño Inmenso Y el ingeniero Juan Fernández De la facultad De agronomía Este trabajo Se realizó En el marco Del proyecto De INTA PE Y 500 Que es Intensificación Sostenible De sistemas Hortícolas Muchísimas gracias 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 Seguimos con Claudia. ¿Habrá solucionado su problema? Sí, Héctor. ¿Me escuchas? Bueno, te escuchamos. Listo. Bueno, vamos a entrar nuevamente. Listo. Bueno. Habíamos dicho, comenzando con la charla. Bueno, en esta charla tenemos un poco más de definiciones, porque la idea era que sea la primera, pero bueno, está asociada a lo que acaba de indicar Daniel, ¿sí? Entonces, ¿qué son los bioinsumos? Los bioinsumos son productos biológicos formulados. Que tienen las características de promover el crecimiento, de controlar plagas y enfermedades, sirven como herramientas para la producción sostenible, son económicamente rentables porque apoyan el desarrollo de personas de campo, o sea, son técnicas que ya están implementadas por los productores. En muchos casos, en muchos casos, son biodegradables, son biodegradables y por lo tanto tienen residualidad y toxicidad cero. Dentro de los tipos de bioinsumos podemos mencionar aquellos que proporcionan energía a partir de la biomasa residual, como ser el biodiesel, biocombustible o biometano. Tenemos los bioinsumos que generan biomateriales o enzimas industriales, de los cuales se logran productos a partir del aprovechamiento de metabolitos secundarios, como ser los termoplásticos, biodegradables y polisacáridos para purificación, por ejemplo. Y también tenemos los bioinsumos agrícolas, que es en donde nos vamos a centrar en estas charlas. Dentro de los bioinsumos agrícolas tenemos aquellos que se utilizan para control biológico, pesticidas, astrayentes y repelentes, y también tenemos los fertilizantes, promotores de crecimiento, solubilizadores y fijadores. Principalmente en esta charla voy a hablar de aquellos que están relacionados con el control biológico. Daniel acaba de hacer mención respecto a los pesticidas o bioinsumos utilizados para el control de plagas, ¿sí? Bueno, habíamos dicho que entonces los bioinsumos son productos biológicos formulados. Estas formulaciones pueden estar dadas a bases de extractos vegetales o derivados de esto, como mencionó Daniel. También pueden ser microorganismos que están conformados a partir de hongos, bacterias y virus, o macroorganismos que están desarrollados a partir de insectos y ácaros. En este último punto es donde me voy a centrar yo, que son las líneas de acciones que tenemos acá en Inca también. En los últimos años, la eficiencia de enemigos naturales para el control de plaga ha impulsado la producción comercial de agentes biológicos o bioinsumos, o sea, la cría masiva de muchos enemigos naturales para el control de plagas. A eso también se lo consideran bioinsumos, ¿sí? Dentro de los macroorganismos tenemos los ácaros y los insectos, y hay numerosos ejemplos de estos bioinsumos. Tenemos dentro del orden ácaris, tenemos depredadores de las familias fitoseides, por ejemplo, neoseiulos y fitoseiulos, que son especies de ácaros que se comercializan, o sea, que están presentes en nuestro sistema a nivel nacional y a nivel local, y que hoy por hoy se comercializan en forma nacional, ahí tenemos un ejemplo de cómo vienen los productos comerciales. También tenemos ejemplos de dipteros, los dipteros, en este caso tenemos, puse como ejemplo, dipteros de la familia sirfide y cesidómide, los dipteros son, en este caso, en el caso de cesidómide son pequeñas mosquitas, son muy muy chiquititas, cuya estado juvenil, o sea, la larva del diptero, es la que ejerce la acción de predación, al igual que en el caso de los sirfidos. También, ya a nivel nacional, se los comercializa, se producen y se comercializan especies tanto de sirfidos como de cesidómide. También tenemos neurópteros, que pertenecen a la familia crisópide, los crisópides son estos insectos pequeños de alas, de alas bien, con muchas nervaduras, como se puede observar en la foto inferior de la presentación, y lo que se comercializa, son generalmente la pupa o la larva, que es la que genera, la larva es la que genera el control de plaga, de numerosas plagas que están presentes en los cultivos frutiortícolas. Coleópteros, hay muchísimos casos conocidos a nivel mundial y nacional también, de coleópteros predadores, o sea, que contribuyen con el control de plagas presentes en los cultivos, y dentro de los hemíferos tenemos la familia antepórides, donde encontramos a oreos insidiosos. Oreos es un predador que está presente, que ha sido estudiado acá a nivel local, está presente en casi todos los sistemas hortícolas de nuestra provincia, y en forma natural, así que también es importante saberlo, porque el que esté presente es un buen dato para poder contribuir con su acción a través de control biológico de tipo, por ejemplo, inundativo, o sea, aumentando las poblaciones de este individuo. Esta especie también se comercializa a nivel nacional. Bueno, y como último grupo dentro del control biológico, tenemos los parasitoides, avispa-parasitoides, existen diferentes familias, yo acá agregué solamente cuatro, están casos típicos de afelínide, que son los parasitoides de pulgones, en la foto inferior está el parasitoide con el pulgón, y en la foto de la derecha inferior se puede observar los pulgones parasitados, que quedan de un color más oscuro, de mayor tamaño, y se inmovilizan totalmente. Hay muy buen control natural en base a los parasitoides, o sea, que naturalmente están en el sistema, y los pulgones en nuestra región tienen muy buen control natural. Las otras tres familias son familias de avispa-parasitoides, de moscas de los frutos, y estas las puse porque hay una línea nueva dentro de las líneas de investigación de INTA, que está relacionada con una plaga llamada Drosophila suzuki, que es la mosquita esta que está a mano izquierda, que es la mosca de las alas manchadas, que es una plaga exótica, relativamente nueva a nivel nacional, y a nivel mundial, apareció hace un par de años, y de las cuales hay varias líneas de investigación relacionadas con ella, y dentro de estas líneas de investigación se está evaluando el tema de parasitoides. Existe un poco conocimiento sobre la biodiversidad, aunque el volumen de las investigaciones realizadas para obtener nuevos agentes de control ha crecido en estos últimos años, el número de especies que actualmente se utilizan como bien sumo es todavía reducido, modesto. Entonces, por eso es que nosotros, desde nuestra línea de investigación, se sigue evaluando cuál es la fauna benéfica presente en el sistema, y si es dentro de esta fauna benéfica, existen especies que se pueden utilizar como un insumo más, y desarrollar a nivel de cría, y proponerlo como enemigos naturales para el control masivo de plagas agrícolas. Dentro del cultivo de frutilla, una de las líneas que tenemos actualmente en actividad es la línea de trabajo focalizada en los aportes para el manejo y control de plagas clave y emergente, con tecnología de bajo impacto ambiental. Daniel dio hace rato un panorama de lo que se está haciendo en relación a lo que son los bioinsumos, nosotros lo que hacemos también es estudiarla, como bien dijo Daniel, la plaga y enemigos naturales, paralelamente se va estudiando el comportamiento de la plaga y todo lo que son enemigos naturales presentes en el agroecosistema. Para esta línea de trabajo se seleccionó dos sitios de acción que son lotes experimentales de la estación experimental de Intapamayá y fincas comerciales para ver el comportamiento en dos sistemas diferentes, obviamente con la modalidad del cultivo es anual, y para esta evaluación lo que se hizo es seleccionar parcelas de 30 plantas con tres repeticiones de acuerdo a las variedades que se evalúan. En el caso de arañuela, como mencionó Daniel, lo que se hace es extraer el foliolo central, estos foliolos se etiquetan en bolsas y se llevan al laboratorio en donde se observan bajo lupa y se evalúa cuánto es el nivel de infestación de los foliolos, la abundancia o cantidad de organismos perjudiciales, ya sea arañuelas, pulgones o trips, y la presencia y abundancia de enemigos naturales. Esta gráfica representa la abundancia de plagas pitófagas presentes en el cultivo de frutillas en los ensayos de la EA Famayá para el 2020, ¿sí? Esto es un ensayo, es un lote varietal, entonces lo que se indica en el eje de inferior está en la respuesta de las variedades frente a las distintas plagas presentes en el cultivo. Como se puede ver en esta gráfica, durante los primeros meses del año se tiene un complejo de plagas en donde podemos, básicamente encontramos a cetranicos úrtices que es la arañuela roja, también encontramos complejos de pulgones y trips. Dentro de los trips se ha identificado a caliotrifacioli y neoidatotrips. Estos se encuentran en hojas principalmente, ¿sí? Por eso es que aparecen en esta primera etapa del cultivo. A partir de septiembre en adelante, la que predomina es la arañuela roja, por eso es la clave del cultivo y es en la que se centra, básicamente, el control, porque en realidad en el caso de los pulgones, como habíamos dicho anteriormente, los pulgones tienen muy buen control natural por parasitoides, entonces rara vez necesitamos aplicar control, controlarlo, digamos, con productos a estos organismos. Claudia, te quedan tres minutos. Listo. Bueno, voy más rápido, entonces. Dentro de los organismos benéficos encontrados en este ensayo, se identificaron Feltielacurtistilus, que es este diptero, es un diptero de la familia Sesidómide, se encontraron acá los fitófagos, principalmente Neoseiulus californicus, Crisopas y Oreus, que les comenté hace rato en fotos anteriores. Dentro de esta fauna benéfica, el que más predominó fue Feltielacurtistilus, que es la especie sobre la cual estamos también llevando una línea de investigación, ya que Feltiela fue identificada por el grupo de trabajo hace un par de años, por primera vez acá en la Argentina. Y el género Feltiela es bastante específico, tiene una gran especificidad para controlar arañuelas rojas. Entonces, las evaluaciones están en una etapa inicial, en donde se está identificando los distintos estados de desarrollo de este predador, y se pudo caracterizar estos estados de desarrollo y ver que el predador está presente en el cultivo desde etapa de huevo hasta etapa de adulto. Otra línea de trabajo está relacionada a los sírfidos o dipteros predadores, también en donde las larvas se alimentan de varias especies plagas del cultivo de frutilla. Esta línea de trabajo se hace tanto en la EAPAMAYA como en campos comerciales de Lule, se trabaja con trampas McPay, que son la imagen que está a la izquierda superior. Se ha logrado identificar en esta línea de trabajo dos familias con 10 géneros y varios individuos dentro de estos géneros. En el gráfico de torta de la parte inferior izquierda están indicados los porcentajes de especies de sírfidos, pero principalmente lo hemos centrado en el estudio de halografe sóptica. La gráfica de la derecha indica la abundancia o el número de individuos de esta especie en ambos sitios de muestreo y como se puede ver en la EAPAMAYA hay un nivel más alto de presencia de halografe en relación a los campos comerciales y esto está muy relacionado con el tipo de manejo. En FAMAYA el tipo de manejo es agroecológico. Esto también, bueno, era como para que lo conozca, estos son los estados de desarrollo de este diptero, sí, y acá lo importante es que puedan ver que el adulto es muy semejante a una abejita, solo que tiene dos alas a diferencia de la abeja que presenta cuatro pares de alas. Esta línea está como un poco más avanzada, se pudo hacer cría masiva y se pudo hacer evaluaciones de preferencia en cuanto a las larvas que son de la forma predadora de este diptero en donde se identificó que la larva prefiere en primera instancia consumir pulgón, en segunda instancia trips y en tercera instancia arañuelo, o sea que estaría actuando sobre tres de las plagas que se presentan en el cultivo. Simultáneamente también se evaluaron qué es lo que sucede con la vegetación circundante, se pudo identificar cuáles son las especies de vegetación que rodea el cultivo de frutilla y cuál es la que predomina en este caso la cerraja, cuáles son las plagas que están presentes que coincidieron también con lo que se identificó en el cultivo de frutilla y lo importante acá es que en estas malezas se pudo encontrar también enemigos naturales, o sea coccinélidos, crisopas y sírfidos que contribuyen con el control cuando nosotros tenemos ataque dentro del cultivo. En el caso de Drosophila suzuki que era este diptero que le digo que entró hace recientemente a la Argentina y que tiene una importancia a nivel mundial y nacional porque genera daños en cultivos de fruta fina y es nuevo entonces se lo está estudiando bastante en varios de los proyectos de INTA lo que se hizo es tomar frutas de frutillas y de arándanos frambuesas y salsa mori y se verificó si la plaga estaba afectando al cultivo este año hemos podido aislarla de frutillas y ya años anteriores la habíamos aislado de frambuesas zarzamora y arándanos. Bueno este diptero coloca huevos en las frutas y las larvas son las que generan el daño alimentándose del interior de la fruta y favoreciendo también el daño por patógenos. Entonces una de las líneas que se está evaluando para su control es la identificación de gremios de parasitoides primero identificar cuáles son los parasitoides presentes en el medio si dentro de este gremio de parasitoides hay alguno que tenga un buen control para después proponerlo como cría masiva y posterior uso como bien sumo para el control de esta planta. Consideraciones finales la producción de enemigos naturales a gran escala con el objetivo de liberarlo al campo es lo que se conoce como control biológico aumentativo y este método se ha aplicado en los sistemas modernos de gestión de plaga en varios países. Hoy en día muchas especies son criadas en biofábrica y comercializadas para el control de varios tipos de plagas en cultivo. Aunque existen muchos enemigos naturales asociados a la plaga también es importante hacer un estudio previo de estas especies para ser producidas justamente a gran escala y que sean utilizadas como bioinsumo ya que los enemigos naturales se consideran como promotores agentes de control biológico y deben presentar características es decir poder ser criado masivamente no presentar interacciones negativas es decir controlar a otro organismo que no sea el objetivo o la plaga que nosotros deseamos controlar localizar rápidamente a la plaga que se desea controlar causar una alta mortalidad y que estén adaptados a nuestras condiciones por eso es que se evalúa cuáles son los que están presentes en el sistema y trata de potenciar sobre eso la cría de estas especies y no introducir nuevos. Bueno para terminar la biodiversidad presente en nuestro agrosistema proporciona una herramienta más para el desarrollo de nuevos bioinsumos y conocerla y cuidarla es nuestra responsabilidad eso es todo muchas gracias muchas gracias Claudia tenemos una pregunta Daniel para vos Mari si acá preguntan por el canal de YouTube si podrían desarrollar con más detalle cómo se componen los extractos vegetales utilizados no 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 podemos porque digamos son productos que están en formulación no son nuestros son de las universidades distintas universidades que los están trabajando y hasta que no los registren a los productos ni nosotros conocemos cuál es la composición sabemos que uno es de de la derivado de la de la industria del limón de acá de Tucumán y el otro es de la de la soja de Santa Fe pero bueno el producto el segundo se llama Botanitec es comercial ya es comercial y está en las etiquetas yo puse ahí una una diapositiva con las características del producto más de esa información no lamentablemente no la manejamos ¿Alguna otra pregunta para continuar con las presentaciones? Bueno no tenemos otra pregunta en el chat las preguntas de realidad deben ser a través del chat no va a haber ninguna otra continuamos con la siguiente exposición acá está a cargo de la doctora Emilsen Viruel quien se referirá a la microbiología del suelo en sistemas ganaderos del NOO Emilsen es licenciada en biotecnología y doctora en ciencias biológicas ambos títulos otorgados por la Universidad Nacional de Tucumán actualmente trabaja en el Instituto de Investigación Animal del Chaco Semiárido del INTA donde es jefa de grupo del ciclo biogeoquímicos y ecofisiología y es responsable del laboratorio de biotecnología del mismo instituto Emilsen te escuchamos hola buenos días voy a compartir pantalla ¿se ve bien? ¿sí? yo no veo si se está compartiendo bien bueno muchas gracias buenos días a todos y muchas gracias por la invitación yo voy a hablar de la importancia de las comunidades microbianas en sistemas ganaderos y agropecuarios de la región no me pasa la diapositiva no pasa la diapositiva ¿no? no ponele el modo presentación todavía me estoy si lo pongo a ver con el loguito lo pongo pero no sé ahí está ahí está ahí está perdón cuando hablamos de sistemas agropecuarios tenemos que tener en cuenta distintos factores factores medioambientales vegetales y factores edáficos estos factores dentro de los factores ambientales se encuentran las precipitaciones la luz la temperatura en los factores vegetales hay que tener en cuenta la genética del cultivo el sistema inmune el estadio de la planta pero principalmente también la morfología de la raíz y la composición de los exodos radicales ya que es en el entorno de la raíz donde se produce las interacciones microbianas además los factores edáficos hay que tener en cuenta los ciclos biogeoquímicos la biogeografía los nutrientes del suelo principalmente los macronutrientes como carbono nitrógeno y fósforo y propiedades intrínsecas del suelo como el pH la humedad y otras propiedades el hombre genera a través de las prácticas agronómicas efectos sobre esos sistemas por ejemplo en la elección del cultivo las rotaciones la elección del cultivo en sí en el cultivo productivo en la producción animal en la genética del animal en la carga animal en esos sistemas y el uso de agroquímicos como fertilizantes y pesticidas estas actividades tienen un efecto sobre el sistema y el grado de la interacción el grado del efecto va a depender de la toma de decisiones del sistema el suelo es el sustrato donde se realiza la interacción entre los microorganismos y las plantas está formado principalmente por minerales agua y aire y en distintos porcentajes según el tipo del suelo con materia orgánica dentro de la materia orgánica se encuentran los seres vivos estos se organizan según su tamaño y según su función dentro del suelo cada uno tiene una función específica de manera de que se den todos los procesos biológicos y que permita que el suelo sea productivo nosotros nos centramos en el estudio de los microorganismos del suelo a diferencia de los macro y meso de la macro y mesofauna nos concentramos en la microfauna compuesta por bacterias hongos cianobacterias actinomisetes protozos y algas en distintas proporciones se encuentran estos tipos de estos grupos microbianos que conforman comunidades microbianas trabajan en conjunto y están a cargo de distintos procesos dentro del suelo regulan los flujos de materia y energía están implicados en los procesos de descomposición del material vegetal y esto es muy importante en el ciclado de nutrientes el ciclo de nitrógeno el carbono el fósforo y otros micronutrientes es muy importante la actividad de estos microorganismos en forma conjunta también están involucrados en el mantenimiento de la estructura edáfica en la formación del humus en particular mejoran la aireación agregación infiltración del agua del suelo aumenta la biodisponibilidad de nutrientes y ahí entran también las bacterias promotoras del crecimiento como fijador de nitrógeno solvizador de fosfato de tal manera que ponen más disponible los nutrientes en el suelo para las plantas tienen un efecto protector ya que degradan sustancias tóxicas y esto lo hacen a través de interacciones intra e interespecíficas entonces en conjunto estas comunidades tienen distintas funciones dentro de ellos se encuentran fijadores promotores organismos descomponedores secuestradores mineralizadores y fundamentalmente recicladores ¿sí? conocer cómo interactúa estos microorganismos con el medio ambiente y su función tanto en forma individual como dentro de las comunidades nos da herramientas para poder intensificar el sistema sin perder este tipo de funciones entonces el suelo un suelo saludable permite una interacción simbiótica entre las comunidades microbianas y los componentes vegetales de la planta mantener la salud gráfica es indispensable para obviamente mantener el sistema productivo esto se hace a través de buenas prácticas agronómicas entre las que se incluyen el manejo interior de plagas y enfermedades como vimos recién el uso de biocontroladores es importante la rotación de cultivos por el ingreso de distintos tipos de nutrientes al sistema un control fitosanitario responsable la utilización de cultivos de cobertura no solo en los sistemas agrícolas sino también ganaderos y evitar un suelo desnudo la utilización eficiente de fertilizantes aquí podemos incorporar las bacterias PGPR solvizadoras de fofato fijadoras de nitrógeno para tratar de disminuir el uso de agroquímicos en los sistemas ganaderos un manejo animal manejar la carga y la genética animal se ha avanzado mucho sobre el mejoramiento genético animal la utilización de siembra directa en vez de labranza convencional la labranza convencional en términos en términos convencionales por valga la redundancia sería como una ciudad que sufre terremotos en forma periódica la recuperación entre los eventos de ese tipo de magnitud ese estrés que uno está incorporando al sistema a través de la labranza es cada vez menor y provoca un daño a largo plazo muchas veces irreversible lo cual hace que el suelo bajo labranza convencional pierda sus capacidades productivas en los sistemas ganaderos en particular la función de los microorganismos es mucho mayor la responsabilidad es mayor con respecto a sistemas agrícolas ya que además del componente vegetal se incorpora el componente animal en el caso de la producción vacuna la vaca no solo produce gases de efecto invernadero en su alimentación sino también incorpora al sistema grandes cantidades de excretas esta excreta en forma de orina o bosta en el caso de la orina incorpora al sistema una gran cantidad de nitrógeno en forma de urea y provoca desacoples entre los ciclos de carbono y nitrógeno entonces la función de estos microorganismos y de estas comunidades microbianas es de regular esos acoples y desacoples con la incorporación de las excretas vacunas esto también tiene una gran importancia en el secuestro de carbono en sistemas ganaderos ya que el carbono en estos sistemas se secuestra en forma de biomasa microbial en particular en la región del NOA el Chaco Seco incluye varias provincias del NOA la producción actualmente de ganado vacuno es del 14% del stock nacional en el año 2014 este porcentaje era del 8% y este incremento en la producción produjo un cambio en el uso de la tierra y sumado al avance de la frontera agrícola desplaza desplazó la producción ganadera a regiones mucho más frágiles hablando edafo climáticamente hablando entonces lo que nosotros estudiamos en Leales es cómo el cambio de uso del suelo afecta a la salud gráfica principalmente enfocados en las comunidades microbiales estudiamos entonces los sistemas silvopastoriles distintos tipos de sistemas silvopastoriles en nuestro caso estudiamos sistemas con algarrobo y con leucaena y comparando siempre con la pastura sin el árbol la introducción del árbol dentro de un sistema pastoril tiene sus beneficios ya que mejora obviamente el ciclado de nutrientes y la incorporación de nitrógeno cuando se trata de una leguminosa también estudiamos los sistemas mixtos agrícola ganadero simulando un cambio de uso de la tierra en el pasaje de sistema pastoril a sistemas agrícolas en nuestro caso en nuestros ensayos evaluamos no solo el maíz en siembra directa sino también en la abranza convencional y actualmente hemos incorporado en nuestra línea la utilización de cultivos de servicios en sistemas ganaderos y la intersiembra de cultivos de servicios como avena melilotus mililotus en sistemas pastoriles principalmente en la época invernal cuando hablamos de los sistemas silopastoriles observamos que la asociación de la pastura con el árbol en comparación con la pastura pura produjo un incremento en la materia orgánica el carbón orgánico un incremento en el nitrógeno total del sistema y esto obviamente se tradujo en mayor actividad enzimática microbiana mayor producción de enzima mayor actividad metabólica microbiana y un incremento en la biomasa microbiana también observamos una menor compactación del suelo en el sistema silopastoril respecto al factorin y esto puede deberse también al efecto de las raíces de los árboles y una disminución de la conductividad eléctrica muy importante en la zona de Tucumán ya que tenemos la llanura de primera salina en la zona este cuando analizamos las comunidades microbianas observamos distintos índices de diversidad en nuestro caso observamos que los sistemas silvopastoriles aumentaron la diversidad índice de diversidad microbiana bacteriana en particular respecto al sistema pastoril puro además observamos que aumentó la riqueza bacteriana es decir mayor cantidad de microorganismos en sistemas silvopastoriles respecto al pastoril puro además el sistema silvopastoril produjo una disminución porcentual más equitativa de distintos taxones bacterianos respecto al pastoril puro y esto es importante ya que obviamente la introducción del árbol como leguminosa un sistema de gramíneas como la pastura incrementa la diversidad microbiana cuando cuando evaluamos los sistemas mixtos agrícola ganaderos evaluamos pasturas pastoreadas evaluamos maíz bajo siembra directa y labranza convencional y también evaluamos una pastura sin manejo y sin la introducción de animales observamos en este caso que la pastura pastoreada respecto a los otros tratamientos aumentó el contenido de materia orgánica el contenido de nitrógeno nuevamente la actividad microbiana fue mayor la biobasa microbiana también y también produjo una disminución a la mitad con respecto a los sistemas agrícolas de la conductividad eléctrica cuando evaluamos entonces las diversidades microbianas observamos que el sistema pastoril mostró una mayor diversidad bacteriana también mostró una mayor riqueza bacteriana y esto en particular el sistema de maíz bajo siembra directa fue más semejante al sistema pastoril respecto a los sistemas de labranza convencional lo que nos llamó la atención en realidad no nos sorprendió pero si nos llamó la atención son los resultados de la exclusión de la pastura una pastura que lleva más de 10 años sin intervención sin manejo y sin ingreso animal mostró una baja bajo índice de diversidad microbiana esto también fue chequeado con cuando evaluamos la distribución porcentual de distintos taxones bacterianos observamos que si bien el sistema pastoril pastoreado fue el que mejor distribución porcentual tuvo más equitativo respecto a los sistemas agrícolas observó en la exclusión de la pastura un aumento de determinados grupos bacterianos en detrimento de los otros esto corrobora de que un buen manejo del sistema con una incorporación diversa de nutrientes mejora la diversidad microbiana es muy importante mantener este tipo de ingresos y un buen manejo para mantener la salud del suero también para terminar me quedo con una frase del doctor Luis Wol en donde asegura que la biología bien considerada es una gran aliada para la producción y tener en cuenta la biología como parte del sistema agropecuario es una elección muy inteligente a futuro esto más allá del uso si se usa ya sea usando bioinoculante biofertilizante bioinsumos en particular o a través de buenas prácticas agropecuarias la salud del suelo es importante mantener la diversidad de los microorganismos es indispensable para mantener un suelo sano y obviamente mantener la productividad de los sistemas agropecuarios nada más muchas gracias muchas gracias Lince vamos a la pregunta de estas charlas van hacia el final así que vamos a continuar con la próxima charla que estará a cargo de la doctora Carolina Pérez Brandán quien nos va a hablar sobre manejo de coberturas y del suelo para mejorar su calidad biológica Carolina es licenciada en ciencias biológicas por la Universidad Nacional de Salta magíster en producción vegetal con orientación protección vegetal en la facultad de agronomía de la Universidad de Buenos Aires y doctora en ciencias agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba actualmente se desempeña como investigadora en el grupo de recursos naturales de la de la experimental Salta es responsable del laboratorio de suelos agua y fertilizante y del laboratorio de microbiología agrícola adelante Carolina tu turno bueno muchas gracias buen día a todos y muchas gracias Mari por la invitación bueno yo voy a a ver voy a compartir la pantalla me dicen por favor si está bien si la pueden ver se puede ver ahí está bueno como comentaba el ingeniero mi nombre es Carolina Pérez Brandán trabajo en el experimental de cerrillos de Salta en el laboratorio de microbiología voy a contarles un tema de investigación que venimos desarrollando desde el ámbito de la microbiología de suelos y en relación a los cultivos de servicio y la dinámica que tienen los microbiomas en el suelo en particular en un sistema degradado en un suelo degradado donde se hacía monocultivo de poroto y bueno primeramente como bueno como lo venía anticipando Emilce tenemos que saber qué es el suelo y su biología y bueno como todos saben el suelo es la parte superficial de la corteza terrestre biológicamente activa que proviene de la desintegración o alteración química de las rocas y residuos allí se encuentra la mayor reserva de biodiversidad del planeta que vive en el suelo debajo de la superficie de la tierra y la que vive por encima de la superficie y que se alimenta de lo que crece y se desarrolla desde y en el suelo es decir que en un gramo de suelo bien lo sabemos y ya es conocido este término podemos encontrar 10 mil millones de prokaryotas entre bacterias y arqueas y entre 100 y 200 metros de hifas de hongos o sea que en toda esta superficie de suelo que encontramos tenemos micorrisas hongos descomponedores bacterias arqueas protistas nematos lombrices hormigas o sea una gran diversidad de mesofauna microfauna que podemos encontrar allí bueno ¿cuáles son las funciones del suelo? los suelos nos aportan servicios ecosistémicos que permiten la vida en la tierra ya sea como hábitat para organismos secuestro de carbono intervienen en la purificación del agua reducción de contaminantes en la regulación del clima en el ciclo de nutrientes y en un montón de suministro de alimentos y de servicios que nos puede brindar el suelo bueno cuando hablamos de microbiología microbiología hay un término actualmente que está en boga que es el uso de los o el empleo del término microbioma pero ¿qué es un microbioma? el microbioma se describe o describe a todos los microorganismos que se pueden encontrar en el suelo como arquea bacterias virus hongos protistas y otros eucariotas microbianos los microbiomas entonces son todos los microorganismos sus genes y que habitan en un determinado ambiente eso hace que haya una diversidad de microorganismos que habitan en el planeta y una diversidad enorme de microbiomas se muestran ambientales similares es decir que diferentes tipos de plantas van a tener su microbioma asociado a las raíces su microbioma particular entonces ¿por qué? porque cada planta exuda un particular perfil de sustancias exudados que va a permitir que colonice un determinado grupo de microorganismos y eso es importante y es interesante estudiarlo con el enfoque que vamos a tener en cada sistema que estemos evaluando entonces ¿qué hacen estos microbiomas? estos microbiomas tienen una función clave en el suelo principalmente construyen la estructura del suelo es decir que la biología es responsable de la estructura física del suelo principalmente bacterias y hongos intervienen en la formación de agregados pegoteando básicamente las partículas para generar nichos donde vivir generan sustancias poliméricas extracelulares que son parte fundamental de la materia orgánica también transforman la materia de la materia orgánica a través de las actividades enzimáticas esto los transforma estas actividades se transforman en potenciales indicadores biológicos dada su alta sensibilidad o sea que a mayores actividades enzimáticas mayor productividad del sistema y los perfiles de estas actividades enzimáticas si nosotros logramos evaluar nos van a permitir diagnosticar o por lo menos evaluar el estado de salud de un suelo también intervienen y esto es un punto muy importante a tener en cuenta y se relaciona un poco a lo que decía Emilce en la presentación final donde hablaba sobre el concepto o el cambio de paradigma que tenemos que tener acerca de lo que es la biología del suelo es que los microorganismos generan redes de interacción la diversidad de microorganismos que componen la biología del suelo generan redes tróficas y redes de interacción que quiere decir que están continuamente comunicándose esa red nos da cuenta de la cooperatividad en el desarrollo de las funciones del sistema que tienen estos microorganismos en la comunidad este comportamiento colectivo se verifica en el conjunto del bioma del suelo en el conjunto de las interacciones que se dan es decir que en un sistema de monocultivo está comprobado que las redes de interacción disminuyen notablemente en comparación de sistemas donde no están alterados esto nos quiere decir que la diversidad la biodiversidad que podemos encontrar en el sistema puede ser manipulada por el hombre o no o mejorada al mejorar las redes de interacción vamos a mejorar la diversidad las actividades y el funcionamiento del agroecosistema entonces ¿por qué es importante la biodiversidad del suelo? bueno porque la pérdida de especies con funciones únicas disminuye la función ecológica eso principalmente después porque hay una diversidad biológica que nos permite resistencia al estrés y resiliencia en los suelos ¿qué factores afectan estos microbiomas? porque los microorganismos también están afectados por factores tanto antrópicos bióticos y abióticos en el medio ambiente la humedad la aireación del suelo la temperatura el pH del suelo las redes alimentarias la materia orgánica la diversidad de especies hay una serie de factores que está influyendo en ese comportamiento que no lo vemos pero que existe en el suelo bueno entonces cuando nosotros planteamos ¿cómo vemos la sustentabilidad a largo plazo? ¿y qué prácticas alternativas de manejo podemos tener? en nuestro caso estamos estudiando o haciendo evaluaciones en el Valle del Erma el Valle del Erma es un sitio netamente tabacalero donde los suelos están altamente degradados por la alta dependencia de insumos externos fertilizantes pesticidas herbicidas bueno y hubo una pérdida de servicios ecosistémicos pérdida de biodiversidad erosión deforestación entonces queremos ver qué pasa con prácticas de alternativa prácticas de manejo alternativas como la incorporación de cultivos de servicios que nos permiten ver cómo optimizar conservar restaurar los servicios ambientales de este suelo bueno entonces ¿cuál fue nuestro principal objetivo? proporcionar bases de conocimiento acerca de la estructura y función de los microbiomas del suelo y su relación con la intensificación de los sistemas agrícolas ¿qué esperamos a partir de eso? ¿qué es lo que queremos ver? queremos incrementar favorecer promover la diversidad microbiana del suelo en interrelación con variables físicas y químicas edáficas a partir de la inclusión de buenas prácticas agrícolas bueno el objetivo acá yo les voy a presentar un resumen de las actividades de uno de los trabajos que estamos realizando el objetivo fue estudiar el efecto de una pastura tropical brachiaria brisanta comparada con maíz como cultivos de servicio en un sistema degradado de monocultivo de poroto ¿qué queríamos hacer? analizar las relaciones que existen entre la actividad microbiana las propiedades químicas y físicas que ya se venían evaluando y su relación con la incidencia de enfermedades de suelo en el cultivo de poroto en diferentes periodos de inclusión de este pasto tropical y de maíz entonces bueno acá les muestro la estación experimental donde está ubicada en Cerrillos no sé si pueden ver aquí en el recuadro amarillo les presento donde se ubicó el ensayo el sitio de estudio fue en la experimental de Salta el periodo de evaluación fue del 2010 al 2016 donde se hicieron dos evaluaciones bueno acá ciertas características que tenía que tiene el suelo es un suelo degradado que viene de 50 años de monocultivo principalmente de tabaco con una labranza muy intensiva bueno que es lo que buscamos realizamos un diseño en bloques completos al azar con tres repeticiones en este lugar lo que diseñamos fueron estos tratamientos que ustedes ven aquí incorporamos se sembró braquiaria brisanta y los tratamientos fueron estos en donde teníamos un año un ciclo con braquiaria después se secó y se sembró el poroto común después se realizaron dos años consecutivos de braquiaria se secó y se sembró poroto se dejó una braquiaria perebne una braquiaria perebne para ver qué pasaba qué sucedía en el suelo con la incorporación de esta pastura se incorporó maíz también por un año haciendo una rotación uno maíz poroto maíz y poroto y bueno evaluamos también un suelo prístino el suelo prístino es un tema controvertido de evaluar porque en algunos casos nosotros sabemos ya por las evaluaciones que venimos realizando y por las por toda la bibliografía que hay que nunca vamos a llegar a este valor y muchas veces ha sido criticado de considerarlo dentro de las evaluaciones porque no se puede comparar con los tratamientos donde si realmente deseamos ver una variación en la respuesta que tenemos acá como ven puse todos los cultivos como se fueron dando en todos estos años hicimos una primera evaluación al inicio del ciclo del poroto y una segunda evaluación ya al final hacia la siembra hacia la cosecha de poroto en abril-mayo pasando los seis años de experimentación para ver qué efecto tenía en el tiempo la incorporación de esta pastura bueno acá les voy a mostrar algunas fotos donde se ve la braquiaria que está braquiaria y el poroto que rebrotaba en verano con las lluvias después de la siembra de poroto acá tenemos dos ciclos de braquiaria y el poroto arriba acá tenemos la braquiaria perenne a la cual nunca se secó se la dejó que crezca libremente sin ningún tratamiento ni obviamente ni fertilización ni aplicación de ningún agroquímico ustedes verán la abundante cobertura que se observa en este sector acá tenemos otra foto donde tenemos el maíz después se hizo sobre la cobertura del maíz se hizo poroto y el poroto común que nos sirvió como un me olvidé de comentarles como un control negativo en este caso nosotros lo llamamos control negativo porque lo mismo no se hacía sobre una siembra directa sino que directamente se labraba la tierra y se sembraba el poroto y bueno con las siguientes incorporaciones y labranzas bueno entonces ¿qué hicimos nosotros? bueno muestreo de suelo en esas situaciones que les comenté tomamos en cuanto al suelo para los análisis biológicos tomamos suelo rizoférico que el suelo rizoférico lo consideramos como el suelo levemente adherido a las raíces no el suelo circundante a las raíces sino el suelo que estaba adherido a esa raíz por eso tuvimos que hacer un muestreo especial sacar la tierra que estaba adherida a esas raíces y llevarlas al laboratorio también se hizo un análisis químico físico y bueno estos son las determinaciones químicas físicas y biológicas que realizamos en el laboratorio se las puse aquí como para que vean que dentro de los parámetros químicos y físicos realizamos los clásicos que se realizan en un análisis de fertilidad a esos que ya se venía teniendo muchísima información le incorporamos todo esto todo lo biológico de los cuales hicimos actividades enzimáticas como actividades hidrogenasa actividades fosfatasa actividad hidrólisis de diacetato de floreceína como para abarcar algunos de los ciclos biogeoquímicos también incorporamos carbono de la biomasa microbiana respiración microbiana glomandina relacionada a las proteínas del suelo quisimos incorporar esta variable porque queríamos ver como partíamos de un suelo sumamente degradado queríamos ver qué relación tenía con la estabilidad de agregados del suelo y con la glomalina que es una glicoproteína que producen las micorrisas y que contribuye es uno de los componentes que contribuye a la agregación del suelo entonces una respuesta interesante era ver qué relación teníamos con este parámetro también realizamos el recuento de potenciales agentes de biocontrol principalmente tricoderma glialium y actinomisetes ¿por qué? porque los relacionábamos con la incidencia de enfermedades fúngicas en suelo hicimos el análisis de ácidos grasos de fosfolípidos PLFA para ver los grandes taxones microbianos pero en esta ocasión yo no se los presento y finalmente bueno como en toda evaluación comparamos o correlacionamos con el rendimiento del cultivo de poroto en este caso que era nuestro cultivo de renta bueno les muestro acá algunos parámetros físicos y químicos como verán en este gestan los tratamientos B1 que era un ciclo de brachiaria otro el poroto B2 B3 la brachiaria peremne el maíz el monocultivo y el suelo prístino como les decía el suelo prístino siempre en general nos mostró los valores más altos en la mayoría de los parámetros y bueno en este caso hemos visto un incremento entre el 16 33 28% en los tratamientos con brachiaria en cuanto al carbón orgánico una respuesta parecida porque sigue el mismo comportamiento fue lo observado en el nitrógeno sí una disminución en el monocultivo en cuanto al fósforo extractable fácilmente extractable su respuesta siempre nos resultó más variable pero bueno eso en este caso no queríamos entrar en discusión en ese tema porque tiene otra dinámica diferente en cuanto al pH ah perdón acá yo no les dije que el eje la columna clarita era la evaluación que se hizo en 2010 y la oscura era la segunda evaluación o sea que buscábamos nosotros ver si hubieran incrementos hacia la segunda evaluación que era el dato realmente interesante a partir de la inclusión de la cobertura bueno ¿qué más pudimos ver? la estabilidad de agregados la densidad aparente que tuvieron un comportamiento contrario que es lógico la estabilidad de agregados y se incrementó por ejemplo en el tratamiento B2 que eran los dos ciclos de brachiaria la brachiaria perenne en un 125 un 107% en relación al monocultivo que no mostró si se fijan acá ningún incremento lo mismo tuvimos una respuesta también parecida en la densidad aparente que disminuyó que era lo que buscábamos y fíjense acá en el monocultivo hubo estaba incrementada pero lo que nos interesaba a nosotros es ver esta disminución en la cobertura con brachiaria en cuanto a las actividades enzimáticas las actividades enzimáticas nos dieron una respuesta diferencial aún así se incrementaron los niveles de las enzimas que están que se abarcan dentro de la FDA en un 79 un 148% en los tratamientos que presentaron la cobertura lo mismo ocurrió con la actividad fosfatasa que se incrementó notablemente en la última evaluación y con la actividad a ver FDA perdón deshidrogenasa si bien observamos incrementos no fueron tan marcados como los observados en las estas enzimas en las que les acabo de mencionar bueno ¿qué pasó con otros parámetros biológicos? la la glomalina incrementó también sus niveles entre un 35 60 46% en los tratamientos con brachiaria en el de maíz también que eran los que esperamos ver en el de monocultivo disminuyó el monocultivo acá en la respiración microbiana disminuyó bueno acá hay dos coeficientes que se obtienen a partir de la relación entre el carbono orgánico y el carbono microbiano cociente microbiano acá se puede ver el carbono de la biomasa microbiana en relación al carbono orgánico hubo un incremento en los tratamientos con brachiaria en algunos casos lo que siempre observamos fue que el monocultivo claramente mostró los valores más bajos y dentro de la gama que teníamos de inclusión de la cobertura hemos observado mayores valores pero diferenciales en cuanto a los años que estuvo la brachiaria implantada en el campo lo que significa que si bien el efecto es súper positivo debemos seguir como trabajando para ver en profundizar en qué variable se verían las mejores respuestas acá hay un índice que es el coeficiente metabólico que nos indica que un mayor valor es un indicador de estrés ambiental y el valor fue impresionante en el monocultivo y fue mucho más bajo en los en los demás tratamientos bueno qué más les puedo mostrar el recuento en placa lo que hicimos con los biocontroladores fue un recuento en placa de los potenciales agentes de biocontrol como les mencionaba tricoderma quinomisetes en las 12 estaciones de muestreo se observa en el monocultivo que no hubo si bien encontramos biocontroladores eso lo sabemos pero no queríamos queríamos ver si la pastura lograba incrementar las poblaciones que encontrábamos en el suelo porque si lograba incrementar las poblaciones como ocurre en el caso de los agastinomisetes y de tricoderma que fueron los únicos dos que vimos incrementos no así lo observamos en el caso de gliocladium significaba que íbamos a tener una mayor población de estos microorganismos y potencialmente si mejoramos la calidad de ese sistema en el cultivo de poroto íbamos a ver menor o sea era nuestra hipótesis ver una menor incidencia de enfermedades causadas por hongos de suelo entonces ¿qué pasó en el cultivo de poroto cuando se hicieron las evaluaciones de enfermedades en el cultivo no en el suelo observamos que en el monocultivo la presencia en el cultivo de estas enfermedades macrofomina fasciolina esclerotium rolsi risotonia solani fusarium sp no logramos determinar cuál de los fusarium pero era muchísima cantidad de incidencia en el monocultivo bueno acá en el suelo porque no teníamos poroto en el maíz habían disminuido y si se observó que el poroto sembrado sobre la brachiaria si bien presentó enfermedades porque no era que no queríamos no verlas pero si la incidencia disminuye en un 50% y en algunas situaciones totalmente bueno siempre me gusta hacer un análisis de coordenadas principales para ver cómo todos estos parámetros porque nosotros en el grupo trabajamos mucho con las correlaciones de Pearson para ver qué relación tienen entre los parámetros físicos químicos y biológicos y los tratamientos vemos que los tratamientos con brachiaria se centraron en un sector del biplot mientras que el monocultivo con sus parámetros asociados se concentró en otro lugar y así lo hizo también el suelo prístino porque no 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 considero que sería bueno incluir en estos análisis el suelo prístino por este motivo porque en estos gráficos lo que vemos es una discriminación clara entre el suelo prístino del monocultivo y los tratamientos ya sabemos qué ocurre en un monocultivo qué ocurre en un suelo prístino pero si yo quiero mejorar el suelo quiero ver qué está ocurriendo acá y cómo discriminar estas variables estos tratamientos entonces debería eliminar estas dos situaciones para ver qué variable tiene más peso en la separación de estos tratamientos bueno esa es una idea que se puede ir haciendo en el tiempo con otras evaluaciones bueno entonces como para concluir el uso de cultivos de servicio en este caso el empleo de braquilla brisanta aumentó el contenido de carbono aumentó la disponibilidad de macronutrientes disminuyó la densidad aparente del suelo y mejoró la estabilidad de agregados disminuyó la degradación física del suelo a partir de la evaluación de estas variables aumentó la actividad microbiana aumentó el contenido de carbono de la biomasa microbiana y la eficiencia microbiana en el uso de estas fuentes carbonadas mejorando su funcionalidad y aumentó la cantidad de microorganismos potencialmente biocontroladores que nos permite una disminución de modo indirecto de las enfermedades causadas por hongos de suelo yo acá no lo incluí pero el rendimiento del cultivo que es bueno importante incluirlo fue mayor en el poroto que estuvo sembrado sobre la cobertura de braquiaria bueno estos efectos fueron mayores cuando se usó braquiaria no podemos discriminar efectivamente con cuántos años si bien vimos que la braquiaria perenne había favorecido mayormente en relación a los demás pero no siempre se dio en todos los parámetros evaluados lo que sí en comparación al uso de maíz fue más eficiente en nuestro estudio bueno eso es todo muchas gracias muchas gracias por por disertación Carolina bien vamos a continuar con la con la próxima disertación que está a cargo de María Correa una experiencia en producción de caña de azúcar orgánica María es ingeniera agrónoma ingresada de la facultad de agronomía y zootecnia de la universidad de Tucumán es máster en agronomía con orientación a ciencias del suelo de la universidad de nuevo México en las cruces de Estados Unidos durante su desempeño profesional trabajó en la experimental catamarca de linda y en la experimental famayá donde fue jefa de división del grupo de recursos naturales y responsable del laboratorio de suelos y aguas en material vegetal de linda famayá sus áreas de incumbencia fueron la fertilidad de suelo y nutrición vegetal riego y uso del agua manejo de sustrato para la producción de plantinas de pimientos para pimentón actualmente es asesora técnica en producción orgánica de caña de azúcar en agricultura de ales sociedad civil mari un gusto tenerte nuevamente entre nosotros tu turno estás con el micrófono silenciado mari ahí 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 me escuchamos ahí me escuchamos bueno bien buen día muchas gracias por la invitación yo voy a hacerles un comentario breve de lo que es la experiencia de producción de caña orgánica en el departamento de leales en en Tucumán desde el año 2018 la producción orgánica comenzó en diversos lotes de la empresa agrícola de leales que es una sociedad colectiva que viene desarrollando actividad cañera y producción de soja desde hace varios años los lotes en donde se encuentran estas experiencias están ubicados en dos localidades del departamento de leales uno en viclos sobre la ruta provincial 327 y el otro es en la localidad de llangallo sobre la ruta provincial 323 esta experiencia que arrancó con la solicitud la aprobación para hacer certificación de producción de caña orgánica se inició en el año 2018 en general la producción está destinada a la producción de azúcar y fundamentalmente se entrega al ingenio Providencia y como Providencia había comenzado con la producción de caña orgánica ya hacía un tiempo en sus lotes en el 2017 invitó a algunos productores si estaban interesados en acoplarse a esta experiencia en la firma se decidió que sí y comenzamos con esta experiencia para certificar bajo la norma NOP que es una certificación de las regulaciones orgánicas del USDA en la parte del 205 los lotes que se eligieron para para comenzar la experiencia que comenzaron con 141 hectáreas en este momento y para la campaña 2021 se ha llegado a 163 hectáreas venían ya de un tratamiento digamos no orgánico certificado pero sí pero sí con un manejo orgánico ¿por qué? porque para acceder a estos a los beneficios de la certificación por esta norma por lo menos los lotes debían tener tres años sin tratamientos químicos por lo tanto se tomaron lotes que tenían esas características yo les voy a comentar si bien son diferentes lotes yo voy a centrarme más o menos como para que tengan una idea en un lote de la zona de Biclos y un lote de Yangayos ambos sitios son están en zona de producción cañera pero tienen características desde el punto de vista de suelos diferentes mientras los suelos de Biclos son suelos en general sin limitaciones desde el punto de vista físico y de salinidad o sodicidad en general son suelos medianamente sueltos son suelos francolimosos pero con un porcentaje interesante de de arena por lo tanto ahí no hay limitantes para la para el desarrollo radicular mientras que en la localidad de Yangayos si bien también son suelos francolimosos ahí hay un mayor predominio de arcillas en el subsuelo lo cual hace que en algunos momentos haya problemas de saturación y de anegamientos en los suelos y a su vez también son suelos que tienen una característica de ser salinos sódicos y en algunos en algunos sectores directamente sódicos en profundidad entonces se comenzó la la experiencia en en ambas en ambos en ambos lugares con en el año 2018 se arrancó y estos dos lotes particulares porque los considero es porque venían para hacer en el 2018 cosecha de caña planta o sea que los dos estaban en igualdad de condiciones en ese momento la 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 variedad con la que con la que se trabaja es el SP 85384 en en toda prácticamente toda la los lotes de caña de esta empresa se hacen ya hace un tiempo con plantación mecanizada en en doble surco utilizando 200 entre 200 220 kilos de caña por hectárea en todos los lotes en todos se hace el cultivo y el mantenimiento de lo que es eh para el control de malezas en forma mecánica y manual porque no se puede aplicar ningún herbicida en este momento se están probando en algunos lugares este ver qué alternativas de herbicidas podrían usarse pero hasta el momento no hay una no hay una discusión de esto por lo tanto todo lo que se hace es mecánico y manual en el momento en que la caña comienza a cerrar si hay algo de malezas se hace eh se hace todo con mantenimiento manuales esa es la característica para todos los lotes que están siendo eh certificados bajo esta norma eh yo para hacerlo bastante más más rápido no tengo no tengo cuadros pero les voy a mencionar más o menos este eh sistemáticamente cuáles son las labores eh culturales que se hacen y las aplicaciones de fertilizantes que se hacen en general son eh los laboreos tradicionales para caña de azúcar la cosecha se hace este de caña en verde por lo tanto queda una buena cantidad de residuos vegetales y en ese caso se hace un eh un picado cuando es necesario de trocha para eh controlar las malezas y para ayudar a captar agua de lluvia las fertilizaciones desde el dos mil dieciocho en en adelante se hicieron utilizando abonos orgánicos eh en un principio se utilizó el que es un un producto con un nueve por ciento de nitrógeno que se aplicaba con una fertilizadora que a su vez también hacía este un cultivo o sea que era un una doble labor fertilización y control de malezas eso eh se usa eh la dosis que estaba aplicándose era de un kilo y medio por cada surco de cien metros en algunos lotes eh a partir de en el dos mil diecinueve se hizo aplicación de nutribacter como fertilizante foliar aplicados con fumigadoras en una dosis de diez litros por hectárea realmente los resultados eran eh eran buenos eh pero también es cierto que eh en general cuando se hace un planteo de producción estrictamente orgánica por ahí puede eh aparecer que haya lotes que originalmente hayan tenido mejores rendimientos pero pueden caer hasta que a lo largo del tiempo debieran estabilizarse las producciones esas son algunas de las cosas que eh nosotros hemos ido viendo el en el caso particular todos los lotes se muestrearon se hizo un muestreo de suelos para ver las características eh físicas y químicas que que tenían los lotes eh los análisis se realizaron en la estación experimental de de Fama y Ya y el planteo era hacer controles anuales en el en el año a partir del año dos mil diecinueve en algunos lotes se hizo eh la siembra de vicia villosa a razón de una eh línea por interfilar usando eh doscientos cincuenta gramos de semillas por cada surco de cien metros y eh sembrado con una sembradora de siembra directa esto se hacía en función a las condiciones de humedad que podíamos tener de manera tal que en algunos casos la siembra se hacía hacia finales de mayo o en algún caso hasta mediados de junio cuando teníamos posibilidad y se hacía y se hace la incorporación de la vicia en el momento en que hay una buena cobertura que dependiendo de la humedad del suelo algunos años es más o menos eh abundante se hace la incorporación y después se hace el planteo de fertilización de vuelta hasta la campaña pasada se usaba el DIC y a partir de la campaña pasada se usa el un un producto que es eh exacto es que es igual que que el DIC en cuanto a la a los contenidos de nitrógeno es este un nitro ya les ya les comento bien el nombre porque no lo no lo tengo no lo retengo todavía es un es un producto orgánico que está aprobado obviamente todos los fertilizantes tienen que estar aprobados es el Biorganucha Nitro Plus en este caso esto se comenzó a aplicar desde la campaña pasada y eh a razón de dos kilos por eh de producto por cada cien metros también aplicados con una fertilizadora que hace las veces fertiliza y hace el cultivo para el primer control de maleza en general esto es para todos los lotes que están bajo producción orgánica respecto a en el en los lotes de viclo como tienen mejores características de suelo no había no hubo grandes problemas pero si aparecieron problemas en la localidad de Yangayio donde los suelos eran más pesados y que podían y que tenían problemas de sodio en esos lotes lotes de un lote en particular de 45 hectáreas en el si bien habíamos comenzado en el 2018 eh hubo que hacer un decepado de una parte del lote para poder eh recuperarlo en ese caso esa parte del lote en vez de tener una aplicación una siembra de vicia en línea se hizo una aplicación de el cultivo de cobertura de la vicia en forma total usando 25 kilos de semilla por hectárea eso eh se incorporó esa siembra se hizo en junio se incorporó hacia octubre noviembre e inmediatamente después se hizo una siembra de sorgo corrajero con el objetivo de ver si se mejoraba un poco las condiciones una vez que se incorporó el sorgo en el en el mes de marzo se comenzó a hacer la preparación para hacer una una nueva plantación de este sector y en ese caso se utilizó ya la variedad la tucumana 7742 una vez que estuvo estabilizado y todo todos los controles del lote siguieron la misma normativa con la fertilización después de cosecha de manera tal que en este en estas circunstancias mejoraron los rendimientos yo les voy a mencionar para este caso para este caso particular de este de este lote que pasó a tener rendimientos después de este tratamiento de haber hecho si bien es cierto no está cosechado el sector renovado y que había tenido esta doble incorporación de de abonos digamos o cultivos de servicio ¿por qué? porque no se puede una vez que se cosecha entra entra todo y es difícil manejar esos esa separación de variedades por lo tanto pero pasó a tener producciones que y fueron previo previo a la a estos tratamientos era un lote que había rendido un total de mil doscientas veinte toneladas después del primer año del tratamiento llevó su producción a a dos mil trescientas toneladas y en la última cosecha que se hizo en mayo de este año mejoró notablemente a tres mil novecientas toneladas evidentemente y esto es lógico esperar en en las aplicaciones de cultivos de servicios que los efectos mejoradores no se den en forma inmediata sino que van mejorando en forma paulatina un poco para para terminar y a modo de a modo de conclusión les comento que nosotros habíamos planeado hacer los análisis anualmente se hizo en el dos mil dieciocho se hizo en el dos mil diecinueve el año pasado por problemas de lluvias después de la cosecha pero básicamente por los problemas de las restricciones de la cuarentena no se pudo realizar el análisis lamentablemente porque quizás hubiésemos visto algunas algunos valores más interesantes pero bueno el análisis se hará en este año ahora estamos a días de volver a hacer el muestreo para ver cuáles son los efectos que hemos tenido en el análisis del dos mil diecinueve en aquellos lugares donde se había incorporado la vicia se notó levemente una mejora en los valores de materia orgánica y nitrógeno total en las capas superiores mejoró también un poco en el subsuelo entre los 30 y 60 centímetros pero los efectos más visibles estaban en las capas de 0 a 30 centímetros eso pasó en todos los lotes que habían tenido la vicia como cultivo de servicio y había sido incorporado en este momento ya está sembrada de vuelta la vicia y se ha hecho prácticamente en todos los lotes que están bajo bajo la certificación les comento cómo cómo ha evolucionado la producción desde el año 2018 les doy valores totales para toda la superficie de los lotes no específicamente para estos dos pasó en el año 2018 de 6.000 toneladas a 8.000 en el 2019 a 10.000 en el 2020 y en esta campaña nos sorprendimos gratamente porque tenemos más de 16.000 toneladas de producción si bien es cierto es un los cultivos orgánicos llevan un costo implícito más alto porque los fertilizantes son más más caros los fertilizantes orgánicos sobre todo los que están autorizados y aprobados para ser utilizados como en los cultivos de certificación pero las labores las labores culturales llevan llevan sus costos sobre todo cuando hay que hacer limpiezas manuales y hay veces que hay que hacer porque por problemas de humedad de suelo no se puede entrar entonces hay que hacerlo en forma manual y esto tiene un costo en general comenzaron se comenzó con 141 hectáreas y para la campaña 2021 se va a llegar a 163 en las otras dos campañas hubo variaciones un poco subió o bajó en función a cómo estaban los lotes entonces cuando los lotes no están en condiciones o cuando por motivos de de piso no se puede entrar a cosechar hay que dejarlos y destinarlos a la que entren como caña convencional el tema es ¿por qué? porque hasta la campaña del 2021 el ingenio tenía como norma moler primero toda la caña que era orgánica porque no puede haber contaminación en fábrica para que ellos puedan vender el azúcar entonces la premisa era iniciar safra con la caña orgánica este año cambió un poco porque hicieron algunas experiencias y vieron que en función a cómo venía la maduración tenían que retrasarlo un poquito bueno obviamente en fábrica ya el ingenio el que tiene que hacer toda la limpieza y todo el cuidado para evitar contaminaciones entonces en esta campaña cuando normalmente comenzaba la safra a principios de mayo con la caña orgánica ahora se hizo a mediados de mayo de la experiencia que tenemos es sumamente interesante vamos a ver cómo seguimos con los lotes que son más conflictivos uno de los de las cosas que hay que tener en cuenta y hay que tener mucho cuidado porque hay que tener trazabilidad de todos es que todos los equipos que entran a los lotes si es que previamente han sido usados en lotes convencionales todo todo tiene que ser perfectamente lavado para que no haya posibilidades de contaminación de ningún tipo esa es una de las cosas que hay que tener en cuenta que por suerte no ha costado mucho en que la gente que trabaja se se concientice de esto entonces ya no hay no hay problemas en ese en ese aspecto habíamos visto eh con el análisis que se hizo de suelos del dos mil diecinueve ya les dije que había mejorado un poco la parte de fertilidad la parte de salinidad no no varío tanto en ninguna de las dos situaciones pero bueno son son muy es muy poco tiempo en realidad para poder ver variaciones en el suelo pero bueno hay resultados este de rendimientos que son importantes no tenemos hasta el momento evaluación económica digamos eh muy estricta eso esperamos hacerlo ahora a partir ya de cuatro de cuatro campañas así que esperamos hacer bien los análisis económicos correspondientes eso es la experiencia que tenemos hasta ahora eh eh lamento no haber tenido cuadros ni nada porque ya perdí la práctica de hacer este de hacer cuadros para presentaciones así que eh les pido disculpas quizá en otra oportunidad ya esté más más aceitada en eso y y podamos podamos tenerlo eh agradezco desde ya la invitación para comentar esta experiencia que si bien es es poco el tiempo pero eh nos está nos está resultando satisfactorio hasta ahora muchísimas gracias muchas gracias por tu tiempo Mari y por tu disposición a participar eh no es el no es la forma pero una pregunta porque no conozco el sistema productivo eh a tu juicio o tal vez se hace en la práctica se puede es común construir la fertilidad del lote antes de entrar a cantidad orgánica o no estoy estoy hablando de la fertilidad no de la nutrición del cultivo eh no lo que no yo no creo porque la forma de prepararlo al lote elevar los contenidos llamémosle de materia orgánica hacer una fertilización de base si te la permiten como para entrar supongamos dentro de uno o dos años en cierta medida no es que te eh la norma que te pide por lo menos tres años que no hayas aplicado químico es desde el punto de vista de la contaminación del químico no de que vayas a construir una mejor fertilidad nosotros a pesar de que ya se venía haciendo con fertilizantes orgánicos y todo el el muestreo inicial de los lotes tenía una fertilidad muy baja una fertilidad baja en los dos en los dos sitios eso hasta ahora ya digo hemos notado en el primer muestreo una una leve tendencia a la mejora porque no 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 es que haya saltado materia orgánica de del del 0.5% al 1% no pero hay una leve tendencia a eso que esperamos ver un poco más en este muestreo esperemos perfecto muchas gracias vamos a continuar con algunas preguntas que tiene Mari para algunos de los expositores bien bueno acá hay preguntas para Carolina ¿por qué eligieron Brachiaria? y la otra pregunta evaluaron el uso de cebada como avena hola sí bueno la elección de la Brachiaria fue un tema de que habíamos como es una pastura subtropical se daba bien en estas condiciones en las nuestras y teníamos mucha información que potenciaba el digamos el crecimiento de ciertos biocontroladores o como que había mucha bibliografía que era muy afín al digamos al establecimiento de biocontroladores entonces eso fue nos dio una pauta para empezar a estudiarla y además por el abundante rastrojo que produce tiene una abundante cantidad de rastrojo que nos permitía recuperar ese suelo queríamos ver no por eso habíamos puesto diferentes años de implantación o sea teníamos un año la secamos se sembraba poroto dos años para ver qué pasaba en esos dos años y después una perebne pero en el transcurso de los tres años nosotros ya empezamos a ver que se mejoraba por ejemplo la estabilidad de agregados y se incrementaban algunos biocontroladores respecto al monocultivo que no tenía nada venía de un barbecho químico entonces es como que está también establecido que se necesitan muchos años en un sistema para ver los cambios que es verdad pero bueno en este caso que veníamos de un suelo totalmente degradado queríamos ver si realmente se podía reactivar en el corto plazo entonces por eso fue la elección y la otra pregunta no me acuerdo si estamos evaluando otros tipos de cultivos de servicio si por ejemplo ahora tenemos un ensayo en la experimental donde hay avena trigo vicia hay uno consociado vicia más avena melilotus y bueno tenemos la misma braquiaria que no se resembró pero se volvió a sembrar en una parcela que está diseñada tal fin bueno de eso recién vamos tres años así que todavía tenemos los datos pero no los hemos evaluado no sé si respondes la pregunta sí creo que responde a la pregunta y no hay más preguntas por ahora muchas gracias a los que han aceptado presentarnos los trabajos compartir sus trabajos y damos por cerrada esta jornada para ir preparándonos para unas próximas jornadas específicamente para profesionales que se está armando otra posibilidad donde invitaríamos a gente de CONICET de las universidades relacionado a trabajos de bioinsumos muchas gracias y buenos días que tengan un lindo día gracias Mari gracias a todos de los 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 que también han participado este los están acompañando también saludos a ellos gracias bueno gracias Mari gracias